El secretario de gobierno de la Cumbre Valle fue detenido cuando transportaba 150 kilos de cocaína, Jessy Vaquero. María Cristina, hasta ahora nadie conoce la explicación del funcionario sobre el cargamento. Según la policía, lo llevaba al puerto de Buenaventura. La droga iba oculta en una camioneta y quien la llevaba era el secretario de gobierno de la Cumbre Valle, Lubin Javier Garavito Sánchez, que en su propio vehículo, al parecer, debía llevar el cargamento de 150 kilos del alcaloide al puerto de Buenaventura para luego embarcarlo a Estados Unidos. Calculamos que su valor aquí en Colombia es de mil millones de pesos, puesto en Estados Unidos, alcanza la cantidad de seis mil millones de pesos. Según la policía, fue gracias a una ardua labor de inteligencia que se dio el allanamiento y la captura del funcionario. Lamentablemente es un funcionario sin ningún celo, que abusó de la confianza que le dieron sus ciudadanos, abusó de su investidora de servidor público como secretario de gobierno del municipio de la Cumbre. Los 150 kilogramos de cocaína pura, la camioneta y el funcionario fueron puestos a disposición de la Fiscalía General y a esta hora, el funcionario que se posesionó en el cargo el primero de enero de 2008, responde a los interrogatorios para determinar si hace parte de un cartel del narcotráfico.